Adentro había muchas cosas religiosas y muchas cosas amontonadas Parece sacado de una película pero esta historia pasó en la vida real Ya que una abuelita les dijo que su casa ocultaba un cuarto que llevaba cerrado por más de 20 años Y cuando decidieron abrirlo quedaron con la boca abierta por lo que encontraron Pues aquello los asustó más de lo que esperaban Por lo que su aterradora experiencia fue compartida en la plataforma de TikTok Donde el hallazgo no tardó nada para hacerse viral Diana Flores compartió dos clips virales en los cuales nos muestra que están removiendo unos muebles Tras lo cual vemos una vetusta puerta de madera que está fuertemente sellada Lo siguiente es que un sujeto de polo azul jala una soga que sale de la puerta Tras lo cual se abre una especie de sello desde la parte inferior de la misma Pronto vemos al hombre tratando de jalar la cuerda y de empujar la puerta que estaba trancada En el siguiente video el sujeto sigue lidiando con la forma de hacerse paso dentro del cuarto sellado Luego de abrirla lo que encontraron los dejó consternados Pues el espacio estaba repleto de un sinnúmero de imágenes católicas Lo cual hizo que el ambiente se llenara de un aura extraña Adentro había muchas cosas religiosas, muchas cosas amontonadas Pero abrir el cuarto oculto no era solo por curiosidad Ya que Diane contó sus intenciones Donde poco a poco iremos sacando todo ya que es un espacio que se va a remodelar A veces los abuelos son personas muy recelosas que pueden guardar cosas a costa de la familia Tesoros, recuerdos de sus noviazgos, artilugios, entre otras cosas de las personas de otra generación Comentó un usuario en el video original Es increíble que la gente crea en las supersticiones A veces los abuelitos son personas muy religiosas Aunque me llama la atención sus figuras demoníacas dentro Dijo un usuario en completa ironía Música 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 Música